No le da el espacio al Oriente, Anderson otra vez con Robinson. Loriente que lo atora, le corta el camino. Anderson se metió bajo el canasto doble, doble de Kimza. Sí, después de un parcial de 8 a 0 de Kimza, todos los recursos de Sims, que es muy bien marcado por Coselito. 3-3-3, triple y falta, triple de Robinson. Cuatro puntos para la escolta de Kimza. Ahí está la repe, se hace espacio, genera. Suma sus primeros. Barale con la pelota, va cediendo a Pérez Tapia. Hernández cortinaba, Barale lanza desde 3 otra vez. Ruth para Álvarez. La recibe Santos. Rojas, solito doble, doble de Biguá. Ahí está Santos de espalda. Está Saavedra del otro lado, juega con Rojas. La va a meter para Santos. La lucha de Santos y Kevin Hernández. Santos se levantó doble. Doble, pero Ramírez Barrio no llegó increíblemente. Falla, Ruth juega con Sims. Y Ruth va de 3-3-3-3. A cuartos para la jornada de mañana. Ahí está con la pelota Ruth. Ruth que se mete doble. Doble para Biguá. Dale, de reojo, chequea el reloj. Quedan 8 segundos. Barale penetró doble. Doble de Kimza al frente. Qué bárbaro. Qué partido, señores. Qué partido. Ruth, 10 puntos para él. Otra vez pinta para figura. Va Anderson doble. Va por el eje de cancha. Metió el freno este Robinson. Se va sumando Anderson a la ofensiva. Robinson decide atacar el canasto. Doble. Doble de Kimza. Le marca un movimiento a Pérez Tapia. Pasa por debajo del canasto. Hernández viene al bloqueo ofensivo. Recibe la pelota en el pick and roll. Va Hernández doble. Doble de Kimza. Sí, con paciencia. Barale, aún con la pelota, el base. Toma el tiro de 3-3-3. Triple, triple de Kimza. Qué bárbaro, Barale. Barale, aún con la pelota, toma el lanzamiento de 3-3-3. Triple, triple de Barale, triple de Kimza. Ahí está Cosolito. Cosolito de 3-3-3. Triple, triple de Kimza. Ahora máxima de 19. Carga el rebote Santos, pero se queda con la naranja Cosolito. La lleva Barale. Barale con Anderson doble. El partido fue muy duro. Si alguien ve este cierre, se imagina otra cosa. Partido durísimo. Kimza lo pudo. La mueve. Frente a Arema lo tomó. El tiro de 3-3-3-3. In the face. Triple de Robinson. Doble de Biwa. Para que termine el partido con Colón lanzando final del juego en el estadio Ciudad Kimza.